bienvenidos el resultado final de todo sistema contable estados financieros que presentan la información de un periodo x en una empresa estos estados financieros son básicamente los conocidos en la contabilidad general y en la empresa industrial que es nuestra empresa a la cual estamos abordando mediante el sistema de costos mediante la contabilidad de costos presenta un estado financiero más y éste se llama estado de costo de ventas que nos permite determinar el estado de costo de ventas nos permite determinar como resultado final el costo de las unidades que se han vendido en un periodo pero para esto nosotros tenemos que tener conocimiento de los costos que se han incurrido o que se han procesado durante un periodo de producción y en este caso vamos a observar el ejemplo de una empresa que ha trabajado su producción en el mes de enero esta empresa trabaja en dos departamentos productivos llamados departamento 1 2 y estos son los costos los que están ustedes observando en la lámina los costos que se han presentado durante este periodo de enero tanto en el departamento 1 como el departamento 2 lógicamente para el cálculo de estos costos nosotros tuvimos que haber aplicado todos los procedimientos que requiere el cálculo de costos de producción y observamos nosotros tanto los costos del periodo representados en el renglón unidades equivalentes producidas como los inventarios iniciales de los productos en proceso y los inventarios finales y unidades terminadas tanto en el departamento 1 como en el departamento 2 la estructura del estado de costo de ventas es la misma conocida para una empresa industrial aquí están en la primera parte los costos del periodo representados por materia prima mano de obra y costos indirectos a esto se le agrega el inventario inicial se le resta el inventario final para conocer el costo de las unidades terminadas y dentro de la producción terminada sumamos el inventario inicial de productos terminados para conocer cuál es el costo global de la producción que ha estado dentro de un periodo en el almacén para la venta es decir disponible para vender y restándole el inventario final de productos terminados nos permite determinar el costo de ventas bien la información nosotros la habíamos tenido en la lámina anterior en la materia prima habíamos tenido nosotros un costo de 110 dólares en el departamento 1 en el departamento 2 nosotros habíamos tenido 240 dólares que corresponde a la sumatoria de la materia prima del departamento correspondiente más el costo de la producción que transfiere el departamento 2 al departamento el departamento 1 al departamento 2 vamos a ubicarnos en las cédulas anteriores para verificar esta información aquí está 110 dólares y 240 dólares en total de materia prima para el departamento 1 y el departamento 2 en mano de obra y costos indirectos tenemos en el departamento 1 52 dólares y 68 dólares en el departamento 2 estos costos son los que se incluyen en las en el estado de costo de ventas que estábamos mostrando en la estructura anterior el inventario inicial de productos en proceso para el estado de costo de ventas justamente lo tomamos de aquí en el departamento 1 tenemos 14 dólares en el departamento 2 nosotros vamos a tener cero dólares en el departamento 2 simplemente no ha habido inventarios iniciales en proceso es decir al 31 de diciembre no ha quedado en el departamento 2 una producción en proceso por lo tanto cero ahora el inventario final en proceso también lo debemos tomar de las propias cédulas de asignación de costos del periodo en el cual estamos trabajando los estados financieros y en forma específica el estado de costo de ventas aquí está el inventario final en proceso es 56 y para el departamento 2 es de 68 estos dos costos tienen que ir incorporados en la estructura del estado de costo de ventas en el renglón correspondiente a inventario final en proceso bien vamos a observar la estructura que teníamos todos los datos anteriores están ya ubicados en la parte superior del informe luego vamos a trabajar mediante las operaciones correspondientes determinamos el costo de la producción terminada en este renglón para el inventario inicial de productos terminados nosotros tenemos que fijarnos lógicamente en el cardex del producto terminado del periodo anterior es decir en diciembre o también nosotros lo podríamos observar en el balance general del periodo diciembre del año anterior en este caso nosotros para para evitar tener que traer tanta información acá para este ejercicio hemos traído simplemente el dato al 31 de diciembre 100 unidades han habido en almacén para la venta con un costo unitario de cuatro dólares eso significa que en este inventario inicial de productos terminados en este departamento en el departamento 2 vamos a tener el valor de 400 dólares en vista de que tenemos 100 unidades a 4 dólares cada unidad lo cual nos da una un costo de producción disponible para vender y el inventario final de productos terminados lo traeremos de la del cardex del último resultado que nos haya quedado después de haber procesado todas las operaciones de ingreso de producción y de venta de productos terminados lo cual nos va a dar como resultado final el costo de ventas del periodo que nos sirve para calcular los resultados del ejercicio del periodo para el cual estamos trabajando muchas gracias espero que les haya servido